la secretaría de cultura de méxico anunció este martes la muerte de alejandro luna prestigioso académico mexicano y padre del actor diego luna el también arquitecto escenógrafo e iluminador falleció en la mañana de este martes a los 83 años la secretaría de cultura lamenta el fallecimiento del arquitecto escenógrafo iluminador y académico alejandro luna creador escénico imprescindible en la historia del teatro en méxico fue un galardón donado con la medalla bellas artes 2016 y premio nacional de ciencias y artes 2001 dice el comunicado de la secretaría nacido en ciudad de méxico el primero de diciembre de 1939 luna estudió en la escuela nacional de arquitectura de la universidad nacional autónoma de méxico unán entre 1957 a 1961 el padre del reconocido actor mexicano dedicó parte de su trabajo al mundo teatral y fue responsable de montar la escenografía e iluminación de más de 200 obras teatrales y 20 óperas en méxico eeuu asia y europa por varios años fue director de teatro del instituto nacional de bellas artes e impartió clases y talleres de escenografía en ciudades de todo el mundo hasta el momento se desconoce la causa de muerte del padre de diego luna quien hace sólo unos días fue nominado mejor actor en serie dramática en los globos de oro por andor del universo star wars